Soy Nicolás Yaneloni, Secretario de Economía Social de la Municipalidad de Rosario. Nuestra Secretaría trabaja muy fuertemente en una política para acompañar, para fortalecer emprendimientos sociales. Estamos con el programa Rosario Emprende en todos los distritos de la ciudad, con más de 10 centros para emprendedores. Esta semana el emprendedor sirve para mostrar toda la potencia emprendedora de la ciudad de Rosario, así que los esperamos. Súmense que Rosario tiene mucho por emprender. ¡Suscríbete al canal!